Buenas noches amigos, estamos en una nueva emisión del Cui TV, la 25, y vamos a conversar esta noche con Jesús Cosío, bienvenido Jesús, quien viene de un viaje por Colombia y de otras entradas al Perú profundo, así que vamos a conversar de todo esto, ¿no? ¿Qué tal tu viaje a Colombia? Bien, bien, ha estado intenso, gratificante y muy motivador. ¿Cuánto rato estuviste por ahí? Diez días. Diez días. Diez días que han parecido tres en realidad. Así, sin dormir. Muchas cosas. Durmiendo como, bueno, durmiendo muy bien, además cuando uno hace cosas que le llenan, pues duerme satisfecho, ¿no? Claro. ¿Has estado en un festival en Medellín? Es un festival en cuatro ciudades, Bogotá, Medellín, Manizales y Armenia. Es el festival entre viñetas. ¿Y ese festival entre viñetas es en las cuatro ciudades? Sí. ¿De manera escalonada? No, se hace simultáneamente. Luego hay un momento donde se centra en Armenia, que es como la ciudad central. Ajá. Y luego hay unas actividades más en Bogotá. Y actividades paralelas en otras ciudades, incluso, ¿no? Entonces, es un festival muy ambicioso, pero muy interesante, ¿verdad? Claro. Yo no sé de otro que haya así que de esa manera descentralizada ocurra o tú conoces otro. No, no. Al menos en Sudamérica no. Bueno, tampoco es que haya muchos en Sudamérica, pero en Sudamérica no. Y es deliberada esa descentralización porque quiere romper precisamente con la centralización habitual. Claro. En Latinoamérica. Y eso que es un país en el cual el asunto del centralismo, por lo menos desde afuera, da la impresión que estuviese más resuelto que, por ejemplo, entre nosotros, ¿no? Sí, y efectivamente así es porque son ciudades Bogotá y Medellín y Cali son ciudades que tienen casi la misma preponderancia. Claro. Pero también es la costumbre hacerlo solo en las dos ciudades, Bogotá y Medellín. Entonces, hay dos ciudades más para precisamente que eso no... Esa subdescentralización, por llamar de alguna manera, no ocurra. Es muy complicado, pero es muy interesante de ver cómo el festival se mueve en varias ciudades. Ya. Y hay una ciudad, me decías tú, de alguna era pivot de esto. Armenia. Armenia. Que es de donde sale la revista y donde me parece que es los cuarteles generales. El cuartel general de la revista, Larva se llama. Ya. ¿Y cuántos años tiene esto? El festival tiene tres años. Tres años. ¿Es anual? Es anual, sí. Ya, qué bien. El año pasado de aquí fue Renzo González de Carbocito. Claro. Y bueno, ahora me tocó a mí. Ya. Sí. Y además el festival cada año va creciendo y mejorando. Claro, es lo de esperar, ¿no? Sí. Claro. ¿Y hay editoriales que estén involucradas también? Hay editoriales. Hay el editorial que trabaja el grupo de la revista Larva, que es Editorial Robot. Ellos son parte de la organización y mueven muchos libros y traen muchas novedades para difusión. Ajá. Ya. Y tú has hecho alguna, claro, has hecho charlas, alguna muestra también o no esta vez? No, no me alcanzó para hacer una muestra, pero lo que hice fue dar charlas. Yo pedí además que me dieran la mayor cantidad de charlas posibles. Allá. Así que me dieron en tres ciudades. En Medellín, que también es una de las ciudades donde más actividades hay, tuve un taller de cómic, una charla sobre cómic periodístico que compartí con una historietista norteamericana, Sara Glider, que hace cosas muy interesantes, que es más testimonial porque ella misma cuenta lo que le va ocurriendo, por ejemplo, en su visita a Israel. Ya. Y en Manizales estuve toda una tarde dando una charla sobre, bueno, toda una tarde, pero durante un par de horas di una charla sobre mi libro Barbarie. Y luego en Medellín, perdón, en Armenia di una charla más sobre mi libro, sobre los casos de mi libro, ¿no? Pero además el festival, como tú sabrás, es además participar de las actividades de todos, ¿no? Los demás. Allí estás justamente... Sí, ahí estoy en Armenia. En Armenia. Ahí estoy dando una charla. Ahí estoy respondiendo algunas preguntas muy interesantes sobre Sendero Luminoso. Al fondo vemos una página del caso. Entonces, hay esta falacia que a veces sucede que en el extranjero se cree que Sendero Luminoso puede tener algo de movimiento guerrillero a la manera reivindicacionista de las Farc o de las opatistas. Y entonces, parte de las preguntas muy interesantes era decirles que no, que era un movimiento muy autoritario, era un movimiento muy autoritario y muy rígido, ¿no? Ajá. Muy mistificador de la figura de Ismael. Claro. ¿Se desconciertan ellos o lo entienden a poco de contarles cómo es? Algunos ya saben, pero otros, claro, más que desconcertarse, como que van entendiendo poco a poco que esto es diferente, ¿no? Es distinto. Claro. No es una guerrilla que tomó parte del país, como sucede en Colombia, y que se microreproduce incluso en las ciudades, porque en las ciudades hay zonas que son de la guerrilla y de los paramilitares. Ajá. Y no, Sendero era un movimiento terrorista que se infiltraba. Entonces, su manejo de la situación era distinto. Y hasta donde recuerdo, Sendero tenía un desprecio, así, de las guerrillas centroamericanas, colombianas, etcétera, ¿no? Claro. Sí, sí, sí. Eso también yo les contaba, que no... Esa idea que Barista, por llamarlo de alguna manera, era para ellos despreciable, ¿no? Completamente de pequeña burguesa, revisionista, etcétera, de calificativos. Exactamente. Claro. Y entonces, lo que fue tus charlas, trataron además del tema político, digamos, que ha ocurrido en nuestro país, que tiene que ver también con Latinoamérica. ¿Preguntan también sobre lo que es la historieta en sí? Sí, sí, sí. Lo que pasa es que está pasando desde hace años algo muy interesante, fascinante, que es estas interconexiones entre las obras que van llegando por distintos caminos a distintas manos en el extranjero. Entonces llega revista Carboncito a Colombia, o Argentina, o llega tal libro, o llegan libros acá. Entonces, me preguntaban por libros, por ejemplo, me preguntaron sobre Rodrigo Laoz. No en las charlas, pero sí me decían... Yo llevé un par de libros y me habían llegado libros antes, yo había enviado libros antes. Entonces, ese interés estaba ahí. Entonces, esa osmosis que se va dando poco a poco es muy interesante, porque te van preguntando cosas sobre la actualidad de historieta acá. Ajá. Claro. A mí me parece súper interesante. Tanto, digamos, esto de que un país sudamericano en el cual ocurren cuatro ciudades, eso ya me parece llamativo, para empezar. Sí, sí, sí. Y luego, que haya también en otras ciudades de nuestro continente, en nuestra región, exposiciones de historietas en países que, como lo vemos aquí, la historieta está aprendiendo más, está difundiendo más. Y ya no solamente... Antes pues había este mito que la historieta tenía que pasar por la imprenta, y la imprenta era dueña de algunas personas, era difícil de acceder a ella, ¿no? Sí. Hay eso, ¿no? Esa idea de... En relación a eso, por ejemplo, un invitado ahora fue Santiago García, una persona muy simpática y que manejaba mucho teoría del cómic y mucho conocimiento. Y él se sorprendía porque decía, ¿cómo podían hacer un festival así, o festivales en Latinoamérica, si el público objetivo era mínimo, por llamarlo de alguna manera? O sea, no es que mucha gente lee historieta. Entonces, para otras partes del mundo, estos festivales son como un contrasentido, ¿no? O sea, se está haciendo para impulsar que la historieta crezca. No se está haciendo porque la historieta es grande. Entonces, el esfuerzo es mucho mayor, pero admirable, ¿no? Es rico, ¿eh? Sí, es el fenómeno, digamos, es una cosa distinta a todo lo ocurrido anteriormente, ¿no? Exactamente. O sea, antes a la historieta le pasaba como a la televisión a colores después o a internet, que todo el mundo estaba aprendido de ella y era el nuevo niño, pues, en la familia, ¿no? Entonces todo el mundo tenía que ver con el hermanito. Y ahora ya no es así. Entonces, pero hay este fenómeno en el que se ven autores jóvenes que acceden o les basta acceder a publicaciones de otra envergadura editorial que antes no había, ¿no? Y de una manera sumamente difundida, ¿no? Sí. Y, bueno, relativamente difundida, ¿no? Porque a veces es más, a veces es menos. Para empezar, un ejemplo es que en nuestro país no hay festivales de historieta, ¿no? Entonces aquí hay menos difusión tal vez que en otras partes. ¿Tú crees que no hay, y por ejemplo, estas cosas que se organizan, ¿cómo llamarles lo de Lima Comics o Viva Comics? Ah, claro. Lo que pasa es que es, yo agradezco tu pregunta porque eso permite diferenciar los festivales de historieta. Hay festivales de autor o de cómic independiente y están los festivales más comerciales. Festivales comerciales hay varios, el de Rosario, en Chile, que son convenciones de cómic, ¿no? Copian la idea de la convención de cómic, de venta, de superhéroes y meten Star Wars. Y está bien, supongo que es para quienes entienden el cómic de esa manera. Festivales tipo entre viñetas en Colombia, viñetas en altura, viñetas con altura en La Paz y viñetas sueltas en Buenos Aires reivindican en cambio el cómic de autor. Entonces se orienta menos al consumismo, por decirlo de alguna manera, y más hacia la discusión de ideas con respecto al cómic. Y por eso mismo la discusión es más rica, el intercambio. ¿Y de públicos menores? Es públicos menores. ¿Universitarios más? Sí, pero es una paradoja que a mí me parece universitarios o adolescentes, ¿no? Ajá. Que es que tú sabes quién va ahí, es porque le interesa, ¿no? Entonces en una convención tú puedes hacer una charla y entra gente que va porque la charla es sobre otras cosas, o la convención es sobre Star Wars, entonces es como más espurio por decirlo de alguna manera. En cambio en estos festivales quienes van es porque están interesados y eso es satisfactorio, ¿no? Claro, claro. No, de hecho, es gente que conoce más y es como la gente que ama el cine, digamos. Exacto, exacto. Es como que hagas un festival de cine comercial y va a ir todo tipo de personas y a las charlas puede ir cualquier tipo de personas y en cambio si haces un festival de cine de autor, pues van a ir quienes. No con esnovismo, ¿no? Pero sí efectivamente conocen un poco más del asunto. Y preguntan, por ejemplo, a mí me sorprende que siempre hay alguien por ahí que pregunta por lo de David Galiquio, ¿no? Porque es seguidor, porque ha llegado algo, ¿no? Porque alguien ha enviado. Entonces siempre hay alguien que dice, oye, ¿y este patas ha sacado algo más? O este autor, ¿qué más ha sacado, no? Es muy interesante, ¿no? Sí. ¿Y lo has visto a David en estos días o todavía? No, no, no lo he visto. Ya, bueno, ojalá que se entere por aquí porque esas cosas son estimulantes, ¿no? Es estimulante. Y preguntan en general por algunas personas porque yo mando algunos libros de mis amigos al extranjero. Entonces llega, ¿no? Pero esta vez me preguntaron un par de veces por David porque llegaron un par de libros y de ahí no ha sacado como más después del Perrolito. Entonces me falta enviar algunos fanzines que les dije que ha sacado y eso sería interesante que siga circulando. Y así como David, ¿también otros autores nuestros llegan? Sí. Por cierto, el caso de Miguelito de... Ahora llevé algunas cosas de Miguel, de Jorge Pérez Ruibal, también envío algunas cosas. De Rodrigo, ya te conté que yo ahora llevé dos libros y volaron, ¿no? Dos ejemplares. Dos ejemplares. Ah, ya, ya. Dos ejemplares de Islas. No pude llevar mucho porque hay limitaciones con la maleta y todo. Pero lo bueno es que él está produciendo, ¿no? Claro, esa es la cosa. Siempre producir para que llegue algo nuevo, porque es lo que te pregunto. Yo tengo esto, yo no sé qué pasa en tu país, pero quiero saber si esta persona ha sacado algo nuevo en el interín de lo que alguien viene y me trae noticias, ¿no? Otra cosa interesante es que, por ejemplo, la revista Larva, que es esta. Es esta, allá. Esta, claro, es tu cámara. Sí, está muy bien, está muy bien. Es una revista que tiene en común algo muy interesante con Carboncito, que es que salen autores latinoamericanos. Entonces salen autores de Argentina, Colombia. Muy bien, muy bien. Por ahí que se están filtrando un poco los chilenos, que a veces, no sé por qué razón no se están metiendo del todo, pero hay buenísima gente. Sí, en general en las revistas, pero bueno, el esfuerzo es, la idea es involucrarnos todos. Están saliendo gente de todas, de todas partes, en realidad. Argentinos, colombianos. Esa Camila Torre, por ejemplo, ¿es de dónde? De Argentina. Está muy bien. Igual que Carboncito, que tiene autores de todas partes, ¿no? Así es. De Latinoamérica, quiero decir. Claro. Esto es sumamente interesante, porque yo lo que veo es un movimiento regional, un movimiento sudamericano, pero que está teniendo lugar en varias ciudades, pero se van vinculando los países, se comienza a saber de los autores, se comparte un movimiento regional. Pero además no solo eso, sino que además es como que los festivales son divertidísimos porque son tus amigos. Entonces se convierten en tus amigos y no es que vas a ver autores con cierta distancia. ¿Los ves una vez? O porque a mí me ha pasado ahora y me pasa siempre que alguien... Yo he leído algo de un autor o de una autora y alguien ha leído a alguien de mí y a los dos minutos ya somos amigos porque hay ese respeto mutuo por la chamba, ese interés mutuo. Entonces los festivales son así, somos patas, ¿no? Lástima que en Perú no haya, porque no hay como darle esa reciprocidad a las invitaciones, a cuando vas... ¿Y qué es lo que más se parecería aquí del conjunto de eventos, digamos, alrededor de la historieta? ¿Qué es lo que más se parecería a esto? ¿O nada? A un festival creo que todavía nada, todavía nada, ¿no? Me gustaría decir que el Día de la Historieta, pero el Día de la Historieta aquí es muy autocentrado. Y es un día, además. Y es un día, ¿no? Y es un día. Entonces esto... La idea también es que cuando tú invitas a alguien palpe un poco la realidad del país y le puedas preguntar ciertas cosas, cosas, ¿no? Entonces, en los festivales donde voy, pues, te quedas una semana, pero naturalmente uno siempre va 15 días, digamos, ¿no? O sea, si vas 10 días te quedas 3 días más. Un día antes, dos días antes y dos días después, ¿no? Claro. ¿A qué crees que se deba que en el Perú no tenemos un festival de ese tipo? Buena pregunta. Y me la hicieron allá también, ¿no? Y me la hacen porque no hay, pues es como un hueco, ¿no? Porque sería riquísimo que haya un festival en el Perú porque es como un puente. Claro. Este... La idea es que haya... Se hacen tres festivales juntos acá. El de Colombia, La Paz y Argentina. Entonces, alguien si le provocara, efectivamente podría hacer un tour por los tres festivales. Faltería uno que sea como que... ¿En qué meses son? Septiembre, octubre. Ya, o sea, se puede, claro, hacer un periplo... Claro, ajustado e intenso. Hace un rato hablábamos de que a veces las cosas pueden ser demasiado intensas, pero no sé. Yo he hecho... Yo he hecho el festival La Paz y Buenos Aires. Lo hice con Jorge Pérez Ruibal. Viajamos desde La Paz hasta Buenos Aires en un mes. Y fue una gran experiencia, ¿no? Claro. Ahora, desde Colombia hasta La Paz, no sé cómo podría ser. Se falta el de Perú para que haga como... Puente, claro. ¿Pero por qué? ¿Qué es lo que pasa? ¿A qué crees que se debe? Así, un poco soltando ideas, digamos, ¿no? Una cosa que me parece es que la gente tiene miedo a parecer pretencioso, ¿no? Entonces, es como que creen que el cómic, y me ha pasado porque me lo dicen, que el cómic es una cosa que debe ser, como para decirlo, como ñoña, ¿no? Como de ñoños, como de superhéroes y quedarse así, porque es un mundo infantil, etcétera. Y, en cambio, aquí no tienen miedo de hacer charlas fuertes, que tampoco son la gran cosa, pero teóricamente interesantes, ¿no? Por ejemplo, la charla donde yo participé con Sara Gliense tenía el título de cómic periodístico, acerca del cómic periodístico. Y las preguntas fueron complejas y fueron interesantes, ¿no? Entonces, yo creo que acá, por lo que he palpado el ambiente acá un poco, esa es una foto de la charla. Ella es Sara Glien, y ahí estoy yo, y nada, o sea, se hace la charla con el tema y con las preguntas, y había un moderador, Trucha Frita, Álvaro, que es historiador. Entonces, sus preguntas, naturalmente, no eran unas preguntas superficiales, eran unas preguntas muy, muy, muy interesantes. Y aquí lo que hay es esa idea de parecer como pretencioso, de parecer es no... Y sí creo que acá se tiene la idea, como te digo, de que el cómic debe ser algo más pueril, ¿no? Pero relativamente pueril. Por ejemplo, les gustaría, sí creo que mucha gente cree que el cómic debe ser matanzas, violaciones de superhéroes, de cosas extraordinarias. Temas adultos, pero predeciblemente adultos, pues. Pero no ir a otros lados, ¿no? No sé, yo aventuro esa hipótesis. Lo otro es que aquí hay una fuerte idea de que hay argollas, entonces se trata de no favorecer ciertas argollas porque la gente ve argollas en todas partes. Entonces, si uno tiene un poco más de salida con ciertas cosas que hace, revistas o libros, es como, ah, ese es tu grupo, yo no voy a lo de tu grupo, yo tengo mi grupo, yo tengo mi grupo, ¿no? Naturalmente yo no voy a decir que no hay grupos de afinidad, porque eso es importante que haya grupos de afinidad, pero sin competencia, ¿no? O sea... Digamos que es natural que surjan los grupos, eso es natural, es como tu grupo de amigos, tu collera, los que piensan más como tú, eso me parece natural. La vaina está cuando puedan surgir bloqueos del uno al otro, se puede caer en cierta... puede ser por temor quizás, ¿no? O sea, por temor a que el otro prevalezca sobre uno y al final no es bueno. Claro, pero yo creo que son cosas distintas. Yo sí creo que hay ambientes muy separados y debe ser así en el cómic. Entonces, por ejemplo, a mí no me gusta mucho del día de la historieta que tratan de mezclar de acá, que tratan de mezclar todo. Y en cambio los festivales que te digo son historieta-autor, además una exigencia, por llamarlo de alguna manera, es que un autor sea capaz de salir y dar una charla sobre su obra. No hablar cuándo la hizo, cómo la hizo, quién lo inspiró, o quién es su preferido, sino ser capaz de articular inteligentemente lo que está haciendo. Y eso, esto... Aquí lamentablemente es más por el lado superficial del cómic, ¿no? Los autores famosos, Estados Unidos, o lo que siempre hacen, que es, ¿por qué no hay una industria del cómic en el Perú? Entonces, no hay una discusión de ideas, sino una discusión de anhelos. Y eso es un problema, ¿no? Algo está ocurriendo, ¿no? A mí me parece que de todas maneras estuvo muy bien, digamos, que surja ese día de la historieta peruana y alrededor de él se articule en un conjunto de actividades, charlas, talleres. En algún año fue especialmente intenso, después entró en una crisis. En este último, hasta donde sé, ocurrieron cosas interesantes, ¿no? Lamentablemente no pude yo ese día, la vida me llevó por otros lados, no pude acercarme, que era mi intención. Pero, este... Claro, hay quizás una... Me es difícil hablar, ¿ah? Porque por desconocimiento, básicamente. Porque al no haber estado ahí, esta última vez no puedo hablar, ¿no? Pero lo que veo es que quizás no hay o falta delimitar los núcleos que unen a los grupos. Entonces, todavía es una cosa así extendida, pero falta delimitar. Por ejemplo, a nosotros nos interesa la historieta de autor, muy bien. A nosotros nos interesa superhéroes, fantástico. A nosotros manga, ya. O sea, cada uno, digamos. Y después se pueden articular sabiendo cada cual las características de su propia identidad. Claro. A eso me refería hace un rato, aclarando lo que decía, que a veces hay temor de apoyar a un grupo. Y para aclarar, no es que yo diga que... O yo mismo, poniéndome... Porque hablo de mí. No es que yo vaya a todos los eventos porque voy a los que me interesan, ¿no? Y naturalmente no es mala onda. Simplemente que a veces si hace un conversatorio, tipo que el cómic es de superhéroes o no sé, algo así. Yo no voy. Pero al Día de la Historieta siempre trato de ir a los dos últimos seguidos. Y de hecho, en el último, en el anterior, no el de este año, participé con dos charlas. Pero yo sí creo que se puede articular. El Día de la Historieta puede mantenerse así. Pero si quisiéramos hacer un festival, un festival que sea de cómics de autor. Y cuando me refiero al apoyo es que no necesariamente todo el mundo tiene que ir, porque no todo el mundo lee cómics de autor, desde luego. Y para empezar tendríamos que definir qué cómics de autor, que es para otro programa. Pero es, digamos, los que hacen una temática independiente, subjetiva, que tiene que ver con el cómic contemporáneo. Y que está vincular a él mismo, a su puesto. A uno mismo, ¿no? Exactamente. Entonces, ciertamente yo no espero que todo el mundo vaya a algo así. Pero sí que no haya esta idea de que es negativo que haya esta separación. Yo creo que puede ser positiva, ¿no? A eso me refería. Entonces, en cuanto uno comienza a hablar del cómic de autor como un ente autónomo, sí hay una especie de suspicacia de la gente, ¿no? Entonces ahí es que hablan de argollas, de esto. Cuando para mí es un grupo de afinidades. Somos un grupo de autores que hacemos eso. Estamos orgullosos de eso y afirmamos eso como la salida radical de una manera de practicar nuestro arte. No tiene que ver con superhéroes, tal como se entiende ahora. No tiene que ver con manga comercial. A mí me gusta el manga, cierto tipo de manga y hasta cierto tipo de cómic superhéroe, pero no la salida comercial. Entonces, los festivales de otros países, me parece, son la... llevar a un feliz extremo esa idea. Claro. Eso me parece sumamente valioso. Y creo que sí vamos llegando a un entendimiento de qué es lo que probablemente está pasando aquí. Me gustaría, la verdad. Ojalá en algún momento, tuviésemos una mesa un poco más extendida para escuchar opiniones distintas, ¿no? Yo coincido contigo en esta, digamos, mayor afinidad con lo que es la historieta de autor. En mi caso, digo, sin excluir otras, porque quien quiera vivir de la historieta haciendo historietas en el Perú, pues es muy difícil especializarse, ¿no? Pero muchas veces me encuentro yo con lectores o amantes de la historieta, ¿no? Este, que están, digamos, participando en grupos distintos y que tienden a descartar a veces, que es una actitud muy juvenil quizás, ¿no? Decir, eso, yo soy metalero y no soy lo otro. Sí, eso pasó. Entonces, al que le gusta la música, le gustan diversas gamas. Al que le gusta la historieta también creo que sabe encontrar la buena, aún en aquella a la cual no está llamado... A mí el manga no me atrae tanto. Me refiero a ese manga estandarizado, chatarra, por llamarla de alguna manera. Igual pasa en el caso de los superhéroes. Pero dentro de los superhéroes, especialmente, pues, en los contemporáneos, hay una línea interesante. No soy un seguidor propiamente y entonces también a veces, pues, han habido réplicas. He leído por ahí cuestionando alguna actividad que hacen. Dicen, ese no sabe de manga. Bueno, no sé. ¿Y qué hay de otras cosas? De repente uno sabe más de lo que hace simplemente y a eso es valioso, ¿no? Claro. No tenemos que ser enciclopedias, digamos, pero lo interesante es que ojalá logremos estar articulados, ¿no? Que hay algo bueno. O sea, no somos parientes, pues, no tenemos que ser familiares, o no... Pero bueno, ahí está la familia extensa de la historieta, ¿no? Y me interesa entender el fenómeno un poco de qué está pasando en el Perú que no está en ese mapa regional o no con la suficiente envergadura y saber que ese mapa está dándose, ¿no? ¿Cómo ves tú? Hemos hablado, ¿no? Que he escuchado sobre cómo eso se comparte en Argentina, en Bolivia, en Colombia, y me decías sobre Chile algo. Sí. Yo he estado en Chile, también haciendo presentaciones, y ahí la idea... Bueno, Chile, cada país tiene sus cosas particulares, desde luego. Su propia idiosincrasia, claro. Y en relación a la historieta, cada quien tiene fenómenos muy distintos, y cada país tiene una cosa que está más desarrollada que el otro, siempre, ¿no? Argentina, para empezar, viene de una industria, viene de... Una tradición. Una tradición historietística. En Chile lo que hay es una... Ahora mismo hay muchas ganas de articular lo interesante, el cómic de autor con ideas que puedan ser comerciales o vendibles. Lo cual es ir ahí y ver cómo lo están intentando es fabuloso, ¿no? Porque es lo que sueñan mucha gente acá, ¿no? Que tiene que ver con algo que discutíamos hace un rato. Pero digamos que en Chile, por ejemplo, está eso. La idea de que el cómic tiene que venderse, sí, pero para venderse tiene que todavía mantener un nivel. Entonces ese nivel no lo van a lograr los cómics de superhéroes, o un periódico, etcétera. Entonces han recurrido, por ejemplo, a sacar a alguien, un personaje antiguo que es el Doctor Mortis, que sí se vende con un periódico, pero no... pero es porque el personaje es tradicionalísimo, ¿no? Jala. Jala, ¿no? Ya. Y ahora están sacando novelas, experimentando con distintas vertientes de lo comercial, ¿no? De lo que se puede vender. Pero todos vienen de la historieta de autor, digamos, ¿no? Así, ¿no? Sí. O la han practicado al menos una vez. Y al mismo tiempo Chile ha tenido varias etapas de su historia en que ha tenido un nivel profesional, ¿no? O sea, vinculado a la industria periodística, digamos. Claro, claro. Ahora otra cosa que están haciendo es sacar como tomos de antiguas revistas. Están recopilando todo eso que tú dices. Es muy importante para tener una memoria, pues, de lo que ha pasado, ¿no? Sí. Y da gusto porque a veces, bueno, ¿cómo decirlo? No sé, lo recopilan mientras están vivos los dibujantes que lo hicieron. Entonces eso es bueno también, ¿no? Claro. Ahora eso como intento, yo también lo he visto aquí, ¿eh? O sea, creo que el día de la historieta puede tener algunas, digamos, limitaciones, desde luego, pero también yo creo que ha tenido méritos. Sí, sí. Porque sus homenajes, más allá, te digo, de saludar a alguien y darle un gran abrazo y un aplauso público, el hecho de dar a conocer, ¿no?, su existencia, este, creo que es importante, ¿eh? Muy importante. Yo vi charlas hace, no sé cuántos festivales o cuántos días de la historieta, sobre, por ejemplo, la obra de Hernán Bartra, ¿no? Y, este, y en eso hay experiencias, ¿no?, que a veces pueden estar encontradas entre ellas, pero las cosas que se organizaron también en la Casa Mariátegui, también exposiciones, ¿no?, que ahí estaba Nagra, creo, que organizó algunas actividades, ¿no? Y entonces, no sé, creo que lo que tenemos que hacer es, ojalá, sentarnos, ¿no?, y conversar más, ¿no?, este, y mirar esas experiencias. Creo que es muy saludable, ¿no?, el papel que puedan cumplir, digamos, Renzo, como has dicho, o tú, personas que se lanzan a la aventura y luego ya son invitadas también y tienen una obra que va a concitar la atención afuera, ¿no? Entonces, cuando alguien te pregunta por Miguel Ded, o por Rodrigo Laoz, o por David Galiquio, es que su obra ya comienza a sonar, ¿no?, igual que la tuya, ¿no? Sí. Ahora, claro, y eso es bueno y siempre es muy especial ir a otra parte y ver que alguien ha leído algo que hiciste sin pensar que iba a llegar hasta allá, ¿no? Ajá. Es muy bacán. Ahora, y yo, claro, aclarando, yo veo méritos en el Día de la historieta y solamente apuntaba que quizá contribuye a cierto estancamiento, que era tu pregunta, ¿por qué no hay?, era que quizá nos estamos conformando con que haya un Día de la historieta. En ese sentido puede ser contraproducente que se junte todo ahí porque es como si dijéramos, bueno, ya eso, eso basta, ahí tenemos todo. Y si comenzáramos a pensar en otros espacios, quizá eso contribuiría poco a poco a hacer, no un festival, pero quizá tres días de historieta independiente, un encuentro de historieta, ya no dependiendo siempre del Día de la historieta peruana, sino en otro momento, en otro día. Incluso Lima Comic es una manera de entenderlo así, ¿no? Se hace abierto y va a lo que quiere, ¿no? Y lo de Mundo Viñeta, ¿así se llama? Sí. ¿No? Lo que viene ahora en noviembre, creo, octubre, octubre, ¿no? Como dicen octubre, suele ser en octubre. Eso también es una experiencia interesante. Claro. Y ahí se traen autores de Europa, ¿no? Claro. Pero, por ejemplo, si se traen autores de Europa, está muy bien, que lleguen, que podamos ver su obra, pero puede estar lejano eso de articularnos a nivel de la región. Claro. ¿No? A mí me parece que, ya depende, claro, de la vocación de cada uno, ¿no? A mí me parece especialmente importante que nos unamos a nivel regional, que nos unamos a nivel nacional. Conocer a gente, digamos, de otras latitudes está muy bien, pero que no se puede convertirse en algo separado si es que con nosotros no pasa nada. Claro. Y eso es curioso porque aquí, precisamente, el punto es que muchos peruanos no salen. O sea, salen menos de los que salen, tú ves, y a los festivales llegan grupos de gente de otros países. Excepción de Bolivia, que ahora hacen esfuerzos porque siempre su moneda es un poco más cara y yo lo respeto mucho porque siempre hacen un gran esfuerzo por salir. Pero sí ves grupos, y eso no pasa mucho aquí. La gente no se aventura tanto a salir. Desde luego, los festivales de historieta tienen algo que es mucha fraternidad. Entonces, no es que tú vayas a llegar y no hay hotel donde quedarte. Siempre hay una casa, algo, ¿no? Pero la gente se aventura poco, ¿no? Yo espero que eso cambie porque eso permite el conocer. De hecho, a los festivales, a este no, pero en varios festivales llegan brasileños sin ser invitados. Entonces, eso me parece genial porque es como que yo dicen, bueno, hay un festival, queremos venir. Normal, claro. Queremos venir, ¿qué hay? Y a ver qué onda, ¿no? Y llegan dos, tres. Sí, eso me gustaría, a mí lo que he conversado ahora con varios amigos es que deberíamos hacer como caravanas de historietistas, ¿no? Claro, ¿y los argentinos qué tal salen? ¿Llegan a Colombia, por ejemplo? Sí, claro. Claro, ahora fueron Sole Otero, que es una chica que hace cómica, tiras autobiográficas muy divertidas y dio un taller, dio dos o tres talleres y estuvo muy bien lo que hizo ella. ¿Este chico Otero, por ejemplo, publica en Argentina en algún medio? No, publica en su blog, pero en su blog y en su Facebook, pero tiene una buena base de fans y también fue Decur, que es un dibujante que ahora como que la está rompiendo ahí en Argentina y también fue a dar charlas y talleres y los dos estaban muy felices, ¿no? Sobre todo Decur, que estaba como que fascinado con la idea de que lo inviten por dibujar y eso me parecía... Es joven Decur. No, pero pasó por malos ratos en su vida y de repente un día descubrió que lo único a lo que podía aferrarse era el dibujo, se aferró a ello y fue su pasaporte de sobrevivencia. Lo cuenta con una sencillez admirable. ¿El vive de la historieta? Sí. Así, ¿no? Sí. Bueno, lo publicó De la Flor y su libro que es... A ver, a ver, yo te diría eso, comienza a mostrarlo para poder ir hablando de esto, ¿no? Y su libro es maravilloso, es como... Ah, a todo color. A todo color. Ajá. Es fascinante. ¿Y más cercano al humor gráfico? Quizás es una historieta emparentada con el humor gráfico. Es un humor gráfico lírico, digamos, poético, ¿no? Ya. Entonces, tenías Solio Otero que fue a presentar tiras autobiográficas muy concisas, además que requiere una disciplina de hacerlas casi diarias. Ajá. Y Decur, que es alguien que trabaja más bien historietas que le toman una o dos semanas porque trabaja con una técnica que es el óleo, pero que el acabado es... ¿Óleo? Sí. ¿Y le estudió pintura? Acrílico, no. Eso fue lo fascinante de su historia, que él agarró lo primero que encontró y... Está lindo. Sí, sí. Y ambos eran de una sencillez para explicar sus cosas admirable, ¿no? Bueno, vamos a mostrar, aunque sea de lejos, alguna de las... para que se sepa de qué estamos hablando, ¿no? Entonces vemos ahí viñetas, secuencias, se trabaja en los silencios, e indudablemente es historieta subjetiva, ¿no? O sea, tiene que ver con lo que es el mundo interior del... del personaje. Ese es precioso. Claro. La pegaba al techo del hombre con su... Linda. Claro. Este es de Cure, entonces. Está muy bueno. Muy bueno. Y entonces, este... a ver, ¿tienes para mostrarnos más? Sí. Esta es una... esto es... Virus. Virus tropical de Power Paola, que... Ajá. Eso es lo que te contaba. Yo no la conocía. Es famosa, ¿no? La Power Paola. Es conocida. Es colombiana. Es colombiana, pero vive en Buenos Aires. No la conocía, pero había leído cosas suyas, y ella había leído cosas mías, mi libro. Entonces cuando nos vimos fue como... Natural. Natural, natural, ¿no? Mucho cariño natural. Y... Y no pudimos hablar mucho, pero... Le pude comprar su libro, y... Su libro es... Historietas también autobiográficas. Y así con papel de color. Sí. Tiene una cosa medio lo-fi que es fascinante. Aparte, dibuja muy bien ella. Y dibuja mucho. Es admirable. Ajá. Además, papel rosado y tinta azul, ¿no? Sí. Claro, le da un... Crea un... Una como... Melodía, digamos, más íntima, pues, ¿no? Claro. Parece la de un cuaderno. Sí, es... Un álbum así personal. Un álbum así personal. Este es Parque del Poblado, de Johnny B., que fue mi anfitrión en Medellín. Una excelente persona. Nos hicimos muy amigos también rápidamente. Y es igual. Es cómic de autor colombiano. Muy, muy bien trabajado. Muy bien trabajado. La tinta. Sí, la tinta, los trazos. Y expresiones. Sí. Y son autores... Tanto los que hacen el festival como los autores son relativamente jóvenes. No vamos a decir que estamos, pues, este... Saliendo de la adolescencia, pero todos tenemos entre 25 y 30 y tantos. Y hay editoriales, entonces, que ya los publican como... porque ya son libros, ¿no? Sí. Porque el historieta de autor tiende a eso, pues, al libro como portador, como vehículo, ¿no? Bueno, en este caso, en el caso de Johnny B., Trucha Frita y otros autores más, han formado su propia editorial. Y además son los que apoyan el festival. Entonces, es como que mucho empeño en muchas cosas y crea un suelo muy fértil, ¿no? Este es un hallazgo de una de las invitadas, Mónica Naranjo. Y es un libro muy bonito, un libro ilustrado. Algo que no se suele hacer acá. Que es texto acompañado de ilustraciones. No es exactamente historieta, pero es casi historieta, ¿no? Tiene una cosa más... más sutil, en todo caso. Muy bonito. Todos ellos dieron charlas y talleres y yo traté de asistir a la mayoría. Entonces, también es una experiencia de aprendizaje muy fuerte. Muy fuerte. Para decirlo con palabras simples, te patea el cerebro, te voltea, o sea, te saca de cuadro. Todo lo que tú crees que sabes, te demuestra que sabes muy poco, ¿no? Y que es bueno desaprender para aprender lo que tanta gente sabe y lo hace de manera... Se ponían a dibujar delante del tuyo, eso es maravilloso, ¿no? Tanta gente. Había un americano, Anders Nielsen, que tenía un libro de 600 páginas. Un cómic de 600 páginas. Fascinante. Y yo le decía como 30 preguntas en las charlas, ¿no? Porque era... ¿Quién de nosotros ha hecho un libro de 600 páginas en 10 años? Entonces le preguntaba y le preguntaba porque era fascinante. Y se ponía a dibujar delante mío. Todos dibujamos delante... Entonces, eso es... De verdad, es una cosa que te proyecta, ¿no? Aquí yo quisiera hacer un salto con algo que me mostraste la vez pasada. No sé si la has traído. Que me mostraste en casa. Que fue un... Era un cuaderno de apuntes tuyos. Ah. Y en... No sé si lo trajiste o no. Traje el de Colombia. Ah, el de Colombia. Ah, bueno, claro. Tú me habías mostrado aquí uno que me gustó mucho. Que tenía que ver con Barrios Altos y con Villa El Salvador. Sí. Y ahora hice lo mismo en Colombia. Ah, ya. Pero que no fueron esto... Eso, hay que mostrarlo. Sí, está lindo. Vamos a verlo. A ver, vamos a ver por aquí. Todavía. Ahí está. Uy, se ve muy bien. Sí, fantástico. Está buenaza la definición. Diez días en Colombia. Medellín, Manizales y Armenia. Mira que yo lo estoy leyendo sin lentes. Está linda la definición. En Medellín... Había una superación técnica, ¿no? Sí, sí. Está buenaza. Sí, está muy bien. Sí, porque antes sufría un tanto así por la pixelada, pero ahora está buenaza. Está linda. En Medellín las casas tienen tejas porque llueve. Ajá. Suele llover fuerte, ¿no? ¿A qué altura está o cómo es esto? ¿Es trópico o qué es? Es trópico, es tropical. Bogotá sí es más... Más serrana. Más serrana, ¿no? Claro, claro. Sí, yo he estado solo en Bogotá y en Cartagena. He tenido alumnos de Medellín en algunos talleres, ¿no? Pero... ¿Y aquí cómo fue esto? ¿Cambio de color? Ah, nada, porque... Sí, tenía... Cogía los lapiceros, a veces se me olvidaban porque salía de un lado a otro. Ajá. Entonces cambiaba lapicero o lo que tuviera en mano, ¿no? Ya. Él es Sander Nielsen y este es un chico en el metro. Veo más limpio tu dibujo. Quizás por estar con todos estos amigos que dibujan tanto. Sí. Bueno, es relativo, ¿no? Pero igual puede ser eso también. No, y eso... No, pero tienes mucha razón. Yo vi que había una destreza en la cualidad del dibujo sobre el papel en sí. Ajá. O sea, más limpieza, más dirección y eso me... Claro. Y yo dije... También te contagia, pues. Claro, te contagia, ¿no? Te contagia. Por ejemplo, Ander Nielsen dibujaba directamente con tinta. Ya. Eso es... Monstruito. Excelente, ¿no? Claro, está lindo. Y se volvió. Sí. Detalle y limpieza en la línea. Ajá. Ah, la cámara. Ya no está. Estaba hace un rato, pero está bueno. Qué bacán, ¿eh? Ah, y este ha quedado para ser completado aquí. Sí. Y aquí, qué bacán. Y entonces, mira, no lo has traído, pero cuéntame, porque a mí me gustó mucho, y le cuento a los amigos, ¿no? Este, habíamos estado viendo algo que vamos a ver ahora en las imágenes, Jesús fue a Cusco y de allí fue a Pau Cartambo, ¿no? Entonces, para hacer un trabajo que estás haciendo junto con Miguel Rubio, ¿no? Sí. De Yuyachcani. Ajá. Eso fue algunos meses o más de meses antes que este viaje. Yo empecé eso como en marzo del año pasado que me contactó Miguel Rubio, pero es un trabajo que hemos ido avanzando, dejando de acuerdo a nuestros horarios, viajes. Miguel, siendo director de Yuyachcani, viaja mucho. Claro. Y tiene sus propios proyectos. Y además había que empezar a esperar el viaje a Pau Cartambo, ¿no? Claro, aquí justamente estamos viendo una de las imágenes, ¿no? Entonces, la idea era esto... La fiesta de Pau Cartambo es una fiesta tradicional, puede llamarse religiosa, pero es algo que trasciende lo religioso, ¿no? Tiene mucha simbología. Cuando uno va a la fiesta ve muchas cosas simultáneas, esas sacras y personajes de la fiesta. Entonces, uno ve que pasan muchas cosas, pero cuando te explican algunos puntos de la fiesta tiene un sentido. Entonces, el sentido es que es una batalla, una guerrilla, como le llaman ellos, entre dos danzas, Coyas y Chunchos. Chunchos representan etnias de la selva y Coyas representan etnias de la zona, ¿no? De Cusco y Puno. Por la Virgen del Carmen, que es la Virgen Chincha también, ¿no? Ajá, claro. En Lima es muy importante también, en Barrio Salto. En Barrio Salto, ¿no? Sí, ahora justo coincidí con la procesión cuando fui a Barrio Salto de la Virgen del Carmen. Entonces, es una lucha por la ciudad y por la Virgen. Y por la Virgen, mía. Entonces, siempre ganan los chunchos, pero la fiesta, sí. O sea, es la tradición que los chunchos ganan. Ah, mira. Y siempre, pero siempre la danza, las danzas cambian, se modifican. El final es el mismo, pero muchas cosas cambian. Y además, cuando uno está en la fiesta ve tantas cosas simultáneamente. Es como jazz, pues, sobre una estructura. Claro, sobre una estructura se va armando muchas cosas, ¿no? Claro. Y la idea de este cómic es explicar el significado de la fiesta a quien, pues, no está, no puede alcanza. Yo he tenido la fortuna de trabajar con Miguel Rubio, que va a la fiesta hace muchísimos años y ha hablado con muchísimos lanzantes y con gente que mantiene la tradición. Entonces, puede elucidar, pues, aclarar eso, ¿no? ¿Y Miguel cómo fue que se afirmó allí? Por su interés en el teatro, ¿no? O sea, en esta especie de carnaval, caracterización que hacen los personajes de Parco de Tampo, que además es increíble porque un personaje dentro de la máscara, este, no es un actor dentro de una máscara, es un personaje, ¿no? Esa es muy linda también, esa imagen, ¿no? Hay fuegos artificiales, hay mucha bebida, hay danza, hay alegría, hay sacralidad que es importante, ¿no? Claro. Y hay, cuando dices sacralidad, ¿hay misas, hay presencia de la iglesia? Hay una misa, pero la sacralidad yo la veo más en que hay, por ejemplo, la danza de los chunchos, es una danza muy, esto, con una seriedad, pero no es una seriedad contenida, sino es como que muy respetuosa de lo que representan ellos, ¿no? Entonces, cuando van al cementerio, cuando hacen sus danzas de... Y eso es por su cuenta, digamos, sin dirección institucional, eclesial. Claro, ¿no? Es así, las danzas se mantienen por tradición y cuidan su propia tradición. Entonces, esa sacralidad viene de la idea de estar respetando algo antiguo, que efectivamente puede relacionarse a algo más antiguo que la misma fiesta y más antiguo que la iglesia católica, además, ¿no? Claro. Son tradiciones milenarias. Claro, lo que estaba pensando, debe haber ahí una juxtaposición, ¿no? Seguramente. Claro. Allá, pensé que había algún comentario que te ibas a sumar o acá, me dije. Entonces, es muy rico ver e interpretar eso y tratar de entenderlo. Entonces, el cómic que estoy haciendo con Miguel Rubio es como una especie de... No sé cómo llamarlo. Digámoslo de esta manera, un manual para que quien no pueda entender la fiesta... Se acerque. Se acerque y entienda qué significa aquí, qué significa acá y vea la... Y eso, ¿cómo has sentido tú en lo que era tu producción? Porque tú estabas trabajando más bien blanco y negro, tramas y mucho lo que era el tema de la violencia, ¿no? Sí. Y entonces, llegas a Pau Cartambo y hay una irrupción de color. Claro. Y el tema es otro también. Sí, sí. Algo que yo te conté la otra vez y que me gusta contarlo es que yo me pasaba, antes de la fiesta, meses viendo fotos de los personajes, mil, mil quinientas fotos que me pasaron. Miguel Rubio y Tatiana, fuentes de Yuyascani para la fiesta. Y entonces ya como que me había acostumbrado a ver los personajes que, por cierto, yo los dibujo sintéticamente, ¿no? O sea, no puedo llegar ni al nivel del detalle de lo que los trajes son, ¿no? Entonces, esto... Vi muchas fotos y muchos videos durante mucho tiempo hasta que un día, el día que fui, efectivamente, bajé del bus, me sentí a tomar una sopita y pasó a mi lado un personaje, ¿no? Un sacra, precisamente, un demonio, ¿no? Y yo entré como un universo paralelo, pues a otra realidad porque era algo que he visto tantas veces, estaba a mi lado y era... Además, que son... Ellos viven el personaje, ¿no? Entonces, el tipo no te dice permiso, voy a pasar. El tipo gruñe como un demonio, ¿no? Y yo estaba fascinado. Eso cambió un montón de cosas en mi mente, ¿no? La idea de traspasar muros... Estás en otro mundo, decididamente, claro. Claro. Qué bacán, ¿eh? Ajá. ¿No? Fue... Esa es una experiencia extraordinaria. ¿Has llevado eso también a tus charlas en Colombia? Sí, eso todavía no, porque me han pedido que lleve el libro y entonces hacemos una charla aquí y en Argentina... Va a ser buenísimo. ...sobre eso, ¿no? En Argentina hay una fascinación con esto que he pegado en el Facebook, que... O sea, acerca de estos personajes, ¿no? Claro. Esto... Y se junta con otras experiencias, ¿no? Le apocartambo, lo que te conté de ir a Barrios Altos, y vi El Salvador con el equipo de DocuPerú a hacer documental y dar charlas, y lo de Colombia es como... Que... Siento que ha cambiado, ¿no? Muchas cosas. Claro, pero cuéntame de esta experiencia en Vía El Salvador y en... Y en Barrios Altos. Sí. Le decías que la has trabajado con qué grupo? Es un grupo que se llama DocuPerú, que es un... DocuPerú. DocuPerú, que es un grupo que... Lo que hace es ir a comunidades y registrar la vida de esas comunidades, pero no de un modo, digamos, como el mismo director lo dice, José Balado, es paternalista, digamos que, cuéntame tu vida y yo te filmo, si no es que ellos hagan un documental, o sea, cuatro documentales, que aprendan a usar las cámaras, sepan, desde luego con asesoría, para que salga un producto que sea... Tenga una calidad, que se pueda ver, pero que siga siendo ellos. Entonces, a mí me parece admirable porque en cuatro días les enseñan manejar cámaras, filmar todo. Yo lo que hacía era hacer un fanzine. En una semana tenía que hacer con las comunidades que me tocaron, Vía El Salvador y Vía y Barrios Altos, un fanzine donde me cuenten de su vida. Claro, lo que hay en el fanzine es el 5% de todo lo que uno oye, ve, sobre todo en Barrios Altos, que es un lugar donde uno no puede entrar fácilmente, así que ha sido una experiencia también, para mí, radical. Uno como dibujante, y tú lo sabes, tiende a pasar mucho tiempo encerrado y a tener todo en control. Así es. Aprender lo que es la vida de los demás y dar para tomar, o sea, enseñar para aprender y en contextos donde uno no está acostumbrado, es una experiencia fascinante. Yo pensaba, ahora que estás explicando eso, algunas experiencias precedentes. Entonces, por ejemplo, lo que hizo Tafos, que era enseñarle a la gente a tomar fotografías y lo que hace Tomás Müller es meterse primero a Quero, sin saber castellano él, no lo necesitaba, porque a Quero no habla nada de castellano, puro quechua. Y entonces viene este alemán, apenas toca Lima y se interna en Quero. Ni siquiera el Cusco le interesó tanto como Quero, ¿no? Y estuvo ahí un tiempo largo que no era aceptado y él tenía que dormir en las afueras de la comunidad. Pero bueno, aparte de eso que él hace luego, desarrolla aquí también en Lima, en varios, digamos, en varias poblaciones, ¿no? Que ahora constituyen Lima Sur, Lima Norte, Lima Este, creo que en el cine, ¿no? Que es esto que cuenta DocuPerú, no sé si es la primera vez, pero en la que, digamos, se enseña a la gente a ellos mismos a hacerlo, que ya a principios del siglo Siga Berthoff estaba en algo así también, en lo que era la experiencia inicial de la Revolución Soviética, ¿no? Después le cayó la censura encima, tuvo tensiones tremendas con el salinismo, pero hubo, ha habido precedentes históricos sumamente importantes y que en el campo de la historieta a mí me tocó participar en las experiencias de El Salvador con la historieta popular. Me encanta entonces que se retome, pero como siempre, desde otra vertiente. Como por ejemplo ahora me parece que estás integrando más lo que es tu subjetividad también, tu presencia, además de enseñar como autor también, ¿no? Sí. Claro. Y además, habiendo pasado por lo que ha pasado el país mismo, ¿no? Así es. Hay fracturas tan fuertes que uno, a veces está parado en medio de la fractura y no se da cuenta. Uno mismo representa muchas fracturas de clases sociales. Uno se contrasta con eso y dice, ah, yo también tengo eso, hay que limpiar eso, ¿no? Hay que pulir eso, ¿no? Y nada, ahí se está pues en el núcleo de la comunicación. Ahí uno ha ido. Uno no está hablando de, uno está en, ¿no? A mí me parece una hermosura. Y amigos, esto es lo que es la historieta de autor, ¿no? Estamos llegando al final de nuestro programa. A mí me alegra mucho haber conversado contigo, Jesús, porque hemos tenido ahora dos temas, creo, sustantivos, ¿no? Uno es el de la historieta regional, aquella que se hace en nuestra región, Sudamérica, diría yo. Y la otra es la historieta de autor, vinculada a la experiencia popular, ¿no? Sí. De alguna manera todo es como vivir esa experiencia desde la popular o desde la construcción horizontal. Ah, sí, claro. Y que niños, jóvenes, sepan que la historieta es más que eso que se compra en un kiosco. Eso está muy bien, ¿no? Pero la historieta es más. Y la historieta sirve para contar lo que tenemos dentro, para comunicarnos los seres humanos. Sí, yo lo que digo en mis talleres, en mis charlas, ahí en Barrios Altos, es cuando la gente dice, pero yo no sé dibujar, todos dibujamos. O sea, antes que escribir dibujábamos. De todas maneras. Nos censuraron, nos dijeron que más la cultura letrada es la predominante, pero dos palitos, dibujamos perros con tres palitos, personas, entonces, es recuperar, no es aprender, es recuperar, ¿no? Aprender a recuperar en todo caso. Sí, sí, ahí tenemos que hacer una terapia feliz, recuperación de nuestra habla primera. Exacto. ¿No? Claro. Muy bien, amigos, una noche feliz para todos y la que hemos pasado aquí desde luego también. Gracias, Jesús. Gracias, Juan. Mi gato se está quejando que no puede vacilar si donde quiera que se mete.